Este año tenemos una altísima demanda, desde el lunes que las agencias están ofreciendo los paquetes y también están prácticamente desbordadas, así que la verdad que muy contentos por eso, porque se les está dando una oportunidad magnífica a los afiliados de Dosep y de todos los empleados del gobierno con este beneficio. Justamente lo que pueden hacer los afiliados es adquirir paquetes turísticos que van entre los 40.000 hasta los 120.000 pesos, los más caros, según la pensión, según el destino. Los destinos más elegidos, como siempre, son la Costa Atlántica. También tenemos, bueno, se han sumado, por ejemplo, destinos en Costa Atlántica, pero por ejemplo más al sur, más de las grutas, además tenemos Puerto Madryn. También tenemos destinos en San Luis y en Córdoba. También Cataratas, así que la propuesta es bastante variada. Lo que tienen que traer son el último recibo de sueldo del titular junto con su DNI, el garante también tiene que venir y firmar junto con su recibo de sueldo y su DNI y solamente las fotocopias de los DNI de las personas que viajen, nada más. Y en los paquetes no superar el 20% para poder afectar a ese recibo de sueldo. Tiene que ir primero la agencia de turismo que elija el paquete que quiera elegir. Una vez que tiene ese presupuesto en mano, viene acá a la Ediro, que estamos de 9 a 13 horas, vamos a estar durante más o menos dos semanas aproximadamente. Y nosotros acá hacemos justamente el chequeo del afiliado, los montos y demás. Y por último le damos la orden para que pueda irse nuevamente a la agencia y ahí adquirir el paquete. A partir de febrero ya se les empieza a hacer el descuento. Son 10 cuotas sin interés, ese es el beneficio fundamental que tenemos para ofrecer. Así que vamos a hacer el descuento. Gracias por ver el video.